los equipos que persiguen la cuarta posición clasificatoria del torneo de béisbol profesional no pudieron capitalizar anoche ya que los tres fueron derrotados por sus adversarios que están arriba en la tabla de posiciones aunque las águilas y baeñas que cayeron 11 carreras por una frente a los leones el escogido se beneficiaron de un partido menos en el calendario y reducir por uno su número mágico antes era cinco ahora es cuatro mientras los leones dispusieron fácilmente de los aguiluchos lo mismo hicieron los tigres del liceo y con las estrellas orientales derrotando la 11 carrera por 3 y los toros del este a los gigantes del cibao superándole 4 por 3 en el más cerrado de los tres partidos los resultados dejaron a las águilas distanciada a tres juegos de los gigantes y las estrellas orientales con una fecha menos ahora sólo seis juegos en el calendario por jugar los melenudos ganaron la serie particular contra los aguiluchos 7-3 y salieron a irosos en cuatro de los cinco encuentros en el estadio cibao la victoria fue para teddy estan que witt que tiene 1 y 0 la derrota para richardson peña que tiene registro ahora de 4 y 4 teddy estan que witt fue cargado en hombro por sus compañeros de equipo quienes lo pusieron a navegar holgadamente con amplia ventaja desde el inicio del juego y completó dibujando durante siete entradas un trayecto poco usual en la pelota criolla el santiaguero carlos pimentel entró por estan que witt en el octavo y cuando parecía que completaba la blanqueada apareció un cuadrangular de jordan parison que salvó la obra richardson peña tuvo un segundo descalabro consecutivo y solamente pudo sobrevivir una entrada a la artillería de los robos donde enfrentó a nueve bateadores permitió cuatro hits cinco carreras una base por bola y no poncho a ningún rival carlos azuaje remolcó cinco de las once carreras de los melenudos con ron doble y sencillo franchi cordero impulsó a dos con dos tubelles ryan coarte también llevó dos compañeros al plato con un cuadrangular taylor war y austin win dieron dos sencillos cada uno ricky pedrosa produjo una vuelta con lagares con dos imparables fue el único que pudo descifrar los lanzamientos de teddy y junto con el cuadrangular de jordan parison fueron los únicos imparables del equipo aguilucho las águilas viajan hoy hacia las romanas se van a medir a los toros belestes que ya están clasificados próximo partido en santiago será el viernes vienen los toros a devolver la visita cop médica protegiendo tu futuro cop médica protegiendo tu equipo y y y y y y